¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, venido! ¡Ay, cómo empieza! ¡Ay! 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 ¡Qué no daría yo por empezar de nuevo! ¡Dale! A pasear, a pasear en la arena de una playa blanca Que no daría yo, por escuchar de nuevo Y esta niña que llega tarde a casa Que no daría yo, por escuchar ese grito de mi madre Preguntando mi nombre en la ventana Mientras llueve suave a primavera Por la calle mayor y por la plaza ¡Ale, Carmen! ¡Qué bonito! ¡Ale, ole la guitarra de Cádiz! ¡Aza! ¡Ale, ole la guitarra de Cádiz! ¡Ale, ole la guitarra de Cádiz! Ay, 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 que dudaría yo por empezar de nuevo Para contar, para contar estrellas de mi ventana Vestirme faralaje y pasear la feria Hasta sentir el beso de la madrugada Y volar hasta los brazos de mi padre Y descubrir el brillo en su mirada Para luego alejarme lentamente Aunque ha hablado a bailar por sevillanas Que no varía yo Por escaparme un cine de verano donde alguien Me daba en ti el beso Mi amor Que no varía yo Por escaparme Sentada junto a él en ese parque Mirando como se moría el sol Que huyendo el suspiro del mar Que huyendo el suspiro del mar Que huyendo el suspiro Canta del mar Que huyendo el suspiro del mar